¿Qué tal? Que ya hay muchas cosas Bueno, cuando llegues al modo aventura sabrás En modo historia tienes que ganar todos los combates Que sea por mucho o por poco, aunque con el tiempo que no competes tienes que ganar para jugar al siguiente Si, si lo se Y hay algunos que te puedes morir de aso Si, 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 si Ni si, si, si Si, si A veces discutiendo, a veces trabajando juntos, moviendo siempre adelante. Finalmente, varios días después, con su objetivo en la vista, los tres tomaron su final descanso. Y moviendo a su territorio enemigo, lo hizo extremadamente tensos. Eso fue cuando... eso sucedió. Le falta animación... más animación. Una historia. Hey, Kakashi! Kakashi? La dos de nosotros necesitan seguir con la misión por nosotros mismos. ¿Qué? ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí. ¿Qué? 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 Un poco más importante que ese codo estúpido? ¿Qué sobre Rin? ¡Es una de nuestras camaradas! Nos ha ayudado cada vez más de la vez con su medicina. Nos ha apoyado a toda la vez. ¡Es un amigo riesgo! Mi amigo! Ella hizo eso porque fue parte de su misión. Olvete. Te y yo simplemente no nos juntamos. No hay problema en discutirlo. No lo entiendes. No sabes lo que ocurre a las personas que rompen el código. Claro. Tal vez en el mundo ninja, los que rompen las reglas son malos. Pero sabes lo que? Alguien que no importa sus amigos es aún más peor. Voy a ayudar a Rin. Rin! Ella está caída en un Genjutsu. Si quieres liberarla, nos necesitas derrotar. Pero no hay manera de que lo puedas hacer. Mejor de tener que vestirme para ir al garaje y coger a por agua, tío. oi... La segunda vez que mas cojones si no me desidera a todillo. Conecta con el lanzamiento... ¿Qué quise yo? ¿Guardia? ¿Qué tal? ¿Y si tu guardia es? Gracias ¿Tienes que llegue aquí solo? A veces la corrupción no es suficiente ¿Sabes lo que yo quiero decir? Sin embargo, tu vida se acabó aquí ¿Tienes que se arruinan? ¿Tienes que se arruinan porque eres weak? ¿Tienes que se arruinan? ¡Gracias! Féntenos, ¿huh piensas? Creo que alguien como yolanguera realmente contra un chienanco? ¿RostتمARTes? Algunos sin dolor Suddenly, no sino es como de un Griffith ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mala vengo, tío! Me voy a ir al garaje a por agua porque tengo algo que hacer acá ¡Mala! ¡Gracias! 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 ¡Mala vengo! El ave es muy difícil... ¡Kekashi! Puedo hacerlo. ¡Obito! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Kikashi! ¡Kikashi! ¡Hasta la próxima! ¿Estás bien? ¡Kikashi! ¡Ey! ¡Ey! ¡¿Por qué?! ¡No estoy muerto! ¡Para que siga enfocado, Obito! ¡Nos podemos usar esto a nuestras advenciones! ¡Soy terminar con ambos de ellos ahora! ¡No puedo volver a sugerir lo que digo! ¡Suscríbete a todos por ayuda! Pero aún... ¡Hay una cosa que quiero asegurarte de volver a sugerir! ¡Y-Your oye... ¡Obito! ¡Obito! ¡Ya avez juicido tu Charingan! ¡Vociono a salvar a mis amigos! ¡Z-! ¡Wow, ¡ Es tout ce que está! ¡Estás listo, Obito! ¡Te prometas! Gaino 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 Foto recluto ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, es aquí! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡Signal, no, no! ¡No! ¡No me voy a hacer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kikashi! ¡Huera y tomar Rin! ¡Y ir! ¡Mierta refuerzos vienen! ¡Ubita! ¡Just ir! ¡Rin! ¡Earth Style! ¡Earthquake Slam! ¡Rin! ¡Grabbe onto me! ¡Quick! ¡Rin, no! ¡Mamita! Just when Kakashi and I finally started getting along, but I never managed to tell Rin how I feel. I wish...I could have stuck around a little longer. Obidou! ¡Sacrón! ¡Sacrón Kashi! ¡Protecta la marina! ¡Sacrón! 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 ¡Vamos! ¡Sacrón! ¿Estoy... ... morto? Espera... Parece que estás despertando. ¡Sensei! ¿Por qué? ¡Sacrón! Esta kunai es una marca para mi técnica de transporte. ¿Qué en los enemigos? 我 tomé cuidado. ¿Qué, Ren? ¿Dónde está Ren? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!